Buenos días, mi nombre es Gisbeli Parada, vocera del Consejo Campesino de Revolución Unido, denunciante del predio El Guayabo, habemos 24 familias en este colectivo, denunciamos al ciudadano David Caloyero Cortupelle por sus amenazas, ya que desde el día de ayer nos manifestaron los compañeros que fue una persona de parte del ciudadano amenazando, amendrentándonos, que el día de hoy se iban a dirigir hasta allá, hasta el predio, a meter maquinaria, sabiendo muy bien que nosotros tenemos de parte del INTI documentos, el cual manifiesta que ellos no pueden introducir maquinaria al predio, y también donde se manifiesta que el señor ya está, participe de todo lo que está haciendo el INTI. El ciudadano hace caso omiso a lo que el INTI lleva y a lo que nosotros de buenas palabras hemos dicho, nos amenaza, amendrenta de una manera verbal y con acciones, ya que hace meses atrás, en el mes de mayo, nosotros recibimos amenaza de uno de los hermanos del presunto, del ciudadano Pablo Cortupelle, realizando disparos, despargando armas de fuego, y amenazándonos con sicariato, y a nosotros, y al grupo familiar de cada uno de los miembros del colectivo. Bueno, es por eso que nosotros, las representantes del colectivo, hacemos una denuncia, para que, concha, le tomen medidas respectivas en el caso, pues, y, concha, le nos den respuesta lo más pronto posible, porque somos el grupo de familias, los cuales estamos asustados por las cosas que puedan pasar. No queremos que esto llegue a casos mayores, ni nada. De hecho, el ciudadano Davis, el presunto, nos realizó una demanda por el Tribunal Agrario, con el juez que lleva el caso, Marco Ordóñez, del Estado portuguesa, el Tribunal Agrario del Estado portuguesa, por supuestamente, acusándonos de perturbación y amenaza de posesión agrario, desde hace tres meses, lo cual el INTI lleva a un procedimiento ya de hace dos meses y medio, ya. El presunto, este, llegue y dice que nosotros hemos amenazado a su familia, donde ninguno de nosotros conocemos a su familia. El caso es que el juez Marco Ordóñez se dirige hasta el predio y realiza una inspección, sabiendo, aunque en ese predio estaba ocioso el 100%, las 240 hectáreas. El juez se presta y da una medida de aseguramiento a un cultivo, sabiendo aún que ahí no hay ningún cultivo, denunciamos al juez Marco Ordóñez, por prestarse al señor para ese tipo de magnitud, sabiendo que no hay ningún cultivo, tenemos documentos por el INTI de una inspección realizada el día jueves de la semana pasada, donde manifiesta que el lote de terreno está 100% ocioso. Nosotros tenemos documentos como aprobar y justificar lo que el juez Marco Ordóñez está manifestando, dando una medida cautelar de aseguramiento a un cultivo que no hay, donde ese cultivo es de un predio cercano a ese, más no del señor al cual nosotros denunciamos. Es por eso que nosotros queremos que se tomen medidas necesarias para que esto se solucione, porque el señor está de hecho pidiendo que se le pague una cantidad de dinero de algo que para nosotros como campesinos nos parece injusto y que no existe, de hecho, y que no existe. También se ha tomado el atrevimiento de comprar a personas a través de alimentos, de personas de allá mismo de la comunidad, con alimentos para que supuestamente le brinden apoyo y esas clases de personas de ahí mismo de la comunidad nos agredan a nosotros. Es por eso que nosotros realizamos una denuncia al ciudadano David Cortupele y al juez agrario Marco Ordóñez del Estado portuguesa, para que por favor tomen en cuanto puedan o más pronto posible cartas sobre el asunto. Se le agradece, por favor, o sea, que respondan a nuestra solicitud. Muchas gracias, bueno, esperamos una respuesta positiva. Gracias.